Buenos días para todos, estamos acá en el área material Río Cuarto entregando el quinto urón a este caso la quinta brigada aérea de Reinos ¿Por qué en Río Cuarto? Porque acá le hacemos el acondicionamiento final, lo pintamos, le hacemos todo el retapizado interno y finalmente hacemos la pequeña ceremonia de entrega que como dije hace un ratito por más que sea rutinaria, que ya son varios los aviones que van entrando a esta característica no deja de ser un momento importante para la Fuerza Aérea incorporar otro avión más así que en este caso le toca a la quinta brigada que tendrá la posibilidad después de muchísimo tiempo de tener la capacidad de moverse en forma independiente, tanto personal como carga pensemos que desde la época del DC-3 de Guaraní, Reinos se quedó solamente con los Cessna por lo cual estaba muy limitado su movimiento, hoy por suerte le toca a Reinos después seguir a Río Cuarto, seguir a Tandil, Mendoza, hasta completar estos aviones en todas las unidades de la Fuerza Aérea ¡Gracias! ¡Gracias!